Benedict Cumberbatch se vestirá de mago en la nueva película de Colin Trevoror, The War Magician. El famoso actor británico, mundialmente conocido por su papel de Sherlock en la laureada serie emitida por la BBC, Benedict Cumberbatch ya tiene otro gran papel a la vuelta de la esquina. El director Colin Trevoror dirigirá al actor en War Magician según el medio Deadline. El proyecto producido por Estudio Canal será guionizado por Nicolás Mariani y se basa en el libro homónimo de David Fischer. La película se basa en la cruda historia de Jasper Maskelyne, un ilusionista británico que usó la magia para derrotar al general nazi Erwin Rommel en la Segunda Guerra Mundial. Maskelyne utilizó sus dotes artísticos para ayudar a los altos mandos del ejército británico en su afán de derrotar al poderoso ejército nazi. Y dio sistemas de ilusión a gran escala consiguiendo que los tanques fueran invisibles desde el aire, escondieron edificios completos llenos de municiones y suministros e incluso hicieron que una ciudad entera desapareciera y reapareciera a varios kilómetros de distancia. Este proyecto ya había sido intentado ser llevado a la gran pantalla por Peter Weir en la década de los 2000 y iba a ser protagonizada por Tom Cruise. A lo largo de este año veremos cómo evoluciona su producción y rodaje, pero no podremos disfrutar del film hasta mediados de 2022. Gracias por tu atención, para más información sobre esta noticia visita nuestra web f2bbox.com, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanilla para que te pierdas todas nuestras novedades sobre el mundo del entretenimiento. ¡Gracias!